Sí, es importante eso de que no solamente estar arriba, sino que saber qué hacer cuando tiene la pelota. Ahí va corriendo por la banda. Y vámonos, vámonos con un nuevo video para mi canal. Seguimos en la liga, en la serie de FIFA. Estamos en la liga holandesa. Vamos a descansar unos jugadores que recientemente ganaron en la Champions. Así que vamos a poner reservas, alguno que otro de banca. No vamos a ver a los titulares como es Irving. Pero, vamos a ver qué tenemos aquí. Se ve raro esto. Ahí está. Ahí está ya. Y vámonos para el partido. Recuerda, recuerda que si te está gustando el video, la serie de FIFA, me ayudas muchísimo con tu suscripción y con tu like. Recientemente llegamos a la liga holandesa. Estamos metiéndonos a lo que es Champions, Champions League. Estamos en segundo lugar. Estamos en primer lugar en la liga. Y qué más, qué más les puedo decir. La directiva nos exige que ganemos la liga y nos exige que nos metamos a las eliminatorias del Champions. Y ahí están los puntos, señores. Un punto de diferencia. Y atrás, atrás viene el Ajax. Nos ponemos las pelas. Vámonos. Gira, abajito. Bien. Iría, préstame tu balón. Es que no tenemos dinero para meterla bien. Hoy pondremos nuestra atención en el mundo de los garantes jugadores que tiene este deporte. Y cómo no va a ser uno de los jugadores importantes en este partido. Y en este equipo, se va a novedor. Ay, 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 ay. No, bueno. ¿A quién le das el pase, señor? Eso está va más rápido, eh. Esta liga es más rápida. En cuanto a pases, en cuanto a respuesta. Recuperación del balón. Uy, 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 uy. Aguantemos, aguantemos. Ah, pero pásala, señor. Van Persie está aquí, señores. No sabía eso. Ah, me obligó a que sacara el balón. Ay, 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 ay. Ay, 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 recuerda que si te está gustando cómo está jugando Van Persie, recuerda regalarle su respectivo like. Uy, uy, uy. ¿Alcanzó a arañarla? Ah, qué golazo, señores. Qué golazo, señores. No bueno. Ahí está Van Persie. Wow. Sigue dando lata Van Persie. Y ahí vemos el gol. Qué golazo, señor. Eso sí es de volea. Sí, es importante eso de que no solamente estar arriba, sino que saber qué hacer cuando tiene la pelota. Así responde el PSB, señores. Así responde el PSB. Vamos a ver si podemos rendir aquí en la liga. Qué buen recorte. Pues pase y pum, así, de primera instancia. No, bueno, no, bueno, no, bueno. Aguanten, aguanten, aguanten. No, no es penal, ¿o sí? Fue falta para nosotros, a favor de nosotros. Ven aquí, ven acá. Buen pase. Buen pase. Buen pase. Buen pase. Buen pase. Qué va corriendo, señor. Uy, 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 señor. Bueno, bueno, qué intentamos hacer ahí. Y le ganó los nervios. Ahí estamos con esa chamarrota, muriéndonos de frío. Ayayayay Otra igual, otra igual ¿Será? Otra igual El porterazo se está creciendo Faltísima y no la cuenta el árbitro Una vez más Y ahí está el golazo señores Golazo Claro, claro Va a vernos con los clásicos Aguanten, aguanten Entonces ya nos ponemos en primer lugar Rayos, caen Bajan, señor Uy, uy, uy Van Persie Primera parte terminada Recuerda que si te está emocionando el partido Me irá muchísimo con un comentario Claro que sí, un comentario ahí Estaría perfectísimo para mí Vámonos al complemento Y se pone en marcha la pelota para que se venga el segundo Y eso de arriba Ayayayay La quiere pegar sabroso pero no se pudo Vamos a mirar, la agarra sabroso Un papá Faltísima y no la cuenta el árbitro Ah, no puede ser Bien, de este lado De este lado Uy, no, no, no ¿Dónde vas? ¿A dónde dice el árbitro? Nos vamos al saque de manos Bien Ah, no puede ser Ah, qué buena Bajito Ah, se me fue Están dando el toque y toque para buscar el espacio Pero nos toca Nos toca a nosotros Buscar ese espacio Uy, no, no, no Búscate No, ya no lo encontré Estaba, ya estaba ahogado Pero perdieron la pelota Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Tranquilo Proceso 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 ¿A dónde? A dónde dice Los defensas Tranquilos, tranquilos Usted me ponga nerviosos No porque esté Van Persie Tengamos que poner nerviosos Y ahí Metemos a Angelino Angelino Qué buena Señor Qué buena Defensa Vámonos Ramsema Aguantemos, aguantemos, aguantemos Ay, 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 ay No, no, no Jordi Classi Alex Szymanowski Ahí se viene Lo va a tener Qué buena Tranquilos, tranquilos, tranquilos Que nos estamos poniendo nerviosos No juegues Qué le pasó A Malendo La tenía Sencillita Era meterla Papá Empújala Y así Falla Garrafal Una falla Garrafal Ole Mientos Se están cansando Los jugadores Uy, uy, uy Alcanzó a dañarle El portero Y Despeja Y ahí estamos Nerviosos Aguanten, aguanten, aguanten Uy, uy, uy Señor Señor ¿Por qué no metemos Ese gol? Qué buena Tira abajo Faltísima Y espero que no Que no la tire No, no, no No me levantes Dice Qué intenta hacer La tapamos Señores 10 minutos 10 minutos Para que se acabe El partido ¿Qué intentó hacer El portero Era más fácil Despejarla Que O agarrarla Señor Vámonos Vámonos No, bueno Todo para apretar Los botones Ahí se va Tiene mucho espacio Sí, mucho espacio Mira Sácala, sácala Esto es todo Señores Va al despeje Del portero Ay, todavía no la cuenta Ya no la quiere contar El árbitro Bajan señores No vale Vámonos No nos acomodamos Ahí se nos va Despejala Señor Tres minutos Nada más Tres Minutejos Ay, no puede ser Estoy torpe En eso Ok Vámonos Ay, resulta que ahí falta Ahora sí En las cobras No, no, no Señor Referee Sácala Vámonos Y terminamos El partido Ay, ay, ay Estuvo bueno el partido Estuvo cardíaco Esperaba que me ganara Porque Feyenoord Trae buen Muy buen equipo La verdad Y vamos a esperar A que cargue Me parece que sigue Otro partido De liga Vamos a cargar A entrenar A entrenar Nuestros jugadores Gracias Gracias entrenador Último partido Último partido Vientos